Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos los vecinos del Partido de Maipú. Aquí comienza una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del Partido de Maipú. El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género, por lo que el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, en forma conjunta con la Bolsa de Trabajo de Maipú, van a desarrollar la campaña Maipú dice basta, no golpeen más a las mujeres. El objetivo es capacitar y concientizar a la población del Partido de Maipú acerca de la violencia contra la mujer. Bueno, como sabrán, o se van a enterar por los medios locales y nacionales, el 25 de noviembre es el Día de la No Violencia, y particularmente es la no violencia hacia la mujer. Pero cuando hablamos de género, hablamos también del hombre, si bien es un porcentaje muy bajo en las estadísticas, nosotros queremos empezar a trabajar y a cortar con todo lo que es la parte de violencia. Durante todo el año, con Emilia y con todas las instituciones públicas y privadas de lo que es nuestro municipio, hemos podido implementar la concientización de lo que es el maltrato, el aburso, la violencia. Sabemos que falta mucho más compromiso del Estado en lo que es la parte de los concejales, de no generar violencia, de la parte de lo que es trabajar articuladamente, porque la violencia no tiene una institución, no tiene un nombre, no tiene un apellido, sino lo tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Es por ello que vamos a hacer una campaña que queremos que vos, que nos estás escuchando, te sumes a esta campaña de la no violencia a través de demostrando esta tarjeta roja, que ahora lo va a explicar Emilia, qué significa esta tarjeta roja. Vamos a ir a toda la gente, a todos los barrios, a todas las instituciones, a todos los políticos, a la sociedad toda, porque la violencia no tiene un lugar en particular, no tiene una clase social, no tiene una religión en particular. Nos afecta a todos. Es por ello que el compromiso de este Estado municipal, y en particular desde el servicio local de promoción y protección de los derechos del niño, sabiendo cuenta que no solamente trabajamos con el niño, la niña y el adolescente, sino también trabajamos con la familia. La idea de prevenir y de cortar con lo que es la parte de violencia tiene que haber un compromiso, más allá del Estado, que nos puede brindar todo, sino de la sociedad toda, de denunciar, de manifestarse, de acercarse a lo que es el juzgado, el juez de nuestra localidad, la comisaría, el hospital, el CAPS, las iglesias evangélicas, porque han trabajado mucho con este tema, la fiscalía, en sentido, tenemos todo, todo en Maipú para poder cortar con lo que es la violencia. Vamos a mostrar esta tarjeta roja, que significa el rechazo, es un gesto de rechazo ante lo que es la persona maltratadora, y esto va a ser también un rechazo como sociedad, que todos estamos en contra de la violencia de género. Nosotros, hace muy poco, cuando el intendente viajó a la ciudad de Tandil, a hacer una exposición de los municipios vecinos, ahí nos dimos cuenta realmente del trabajo que viene realizando el servicio local. Como bien vos preguntabas en lo que es estadística, en Maipú se ha acrecentado lo que es la denuncia, la verdad que para nosotros tiene dos cosas. Primero, alarmante que haya tantas denuncias, pero lo segundo es lo positivo que la gente empezó a denunciar. ¿Qué manifiesta al hacer la denuncia? Que está, se sienta respaldada. Entonces nosotros, si bien tenemos poco recurso, estamos utilizando el recurso de todo lo que es los centros de atención primaria de la salud, o recursos compartidos, pero bueno, ha acrecentado mucho lo que es la violencia en nuestra localidad. Por eso pedimos el compromiso de todos, no es solamente hago la denuncia y la responsabilidad de la comisaría, voy al hospital y el hospital tiene que hacer la denuncia y nada más. No echarse para atrás, porque después viene todo lo que son las mediaciones y demás. Si bien, como yo una vez lo había dicho en una nota, cuando tuvimos un taller en provincia, vos fijate que de cinco denuncias penales por violencia, solamente dos ratifican y hacen la denuncia penal. La siguen generando para que siga el curso. Tres, en lo que es abuso, en lo que es maltrato, en lo que es violencia de género y de niños o niñas y adolescentes, quedan en no querer hacer la denuncia por miedo, porque ¿qué falta? Más compromiso para esa gente. En no señalarlos, en no discriminarlos, en tratar de dar herramientas de trabajo, porque aquella mujer que quiere cortar con la violencia, sabemos que no terminó su primaria, no terminó su secundaria, no pudo tener una capacitación como herramienta laboral. ¿Y qué hace el violento? Siempre la disminuye, que no sirve, que no puede hacer nada, que no puede lograr nada. Tanto no estamos hablando de la violencia física, la peor de todas también que no se ve la psicológica. Por eso es importante que se acerquen a cualquier centro de salud de acá de Maipú, a la fiscalía, a la comisaría, al hospital, a Acción Social. Tenemos todas las estrategias y todos los protocolos para poder acompañarlos, pero necesitamos del otro lado también en esto de que se deje ayudar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, municipio de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. En el Museo Cakeru Incul se desarrollaron las actividades relacionadas con la noche de los museos, en adhesión a los festejos vinculados con el Día de la Tradición. Por ende, en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo se montó una muestra con todo lo relacionado al gaucho, entre los que se encuentran registros fotográficos, material de platería, soguería y también toda la muestra textil conformada por ponchos, fajas, entre varias otras cosas. Bueno, se inició con una muestra en el museo que tiene que ver, rememorando el tema de la tradición, en donde exponen varios artistas locales, hay fotografías, platería, ponchos, cosas tejidas, textiles. Bueno, eso empezó así, la noche de los museos, con esta muestra y finaliza, o finalizó, mejor dicho, con una charla que se realizó en el Centro Cultural en la que el profesor Fantini habló sobre el tema de su libro Los Caminos del Gaucho Fierro, actuación de algunos artistas locales, como para acompañar y cerrar este día que relacionamos con la tradición. Desde acá, desde Maipú, también se adhiere, o se adhirió a la noche de los museos, que se realiza en distintos lugares, en Capital iba a haber montones de museos abiertos durante toda la noche con distinto tipo de actividades. Bueno, nosotros elegimos la muestra y el libro del profesor Fantini y la actuación de algunos artistas locales para adherirnos a ella, a esta noche tan importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Argentina, se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papa Nicolau, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el BPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el BPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Siguiendo con la campaña, Maipú dice basta, no golpeen más a las mujeres, que articuló el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño en forma conjunta con la Bolsa de Trabajo de Maipú, se busca que todos los vecinos y referentes de nuestra comunidad se adhieran sacándole tarjeta roja al maltrato y a través de este gesto se manifiesta que la violencia no tiene lugar en nuestra sociedad. La mujer abusada, lo digo porque es la puta, la mujer abusada es aquella que usa la porchera corta para provocarlo, la mujer maltratada y es mala mujer, es mala madre, es mala ama de casa, es ignorante, no sabe trabajar. Entonces bueno, es el alto porcentaje. Y no solamente estadísticamente se nota que la que más denuncia hace es la de clase media baja, ¿se entiende? La de clase media alta es por la que no quiere perder los viajes, la que no quiere perder la razón del estatus de vida que tiene porque sabe que como el marido tiene plata y tiene poder, le van a sacar los hijos o va a perder la casa. Y están totalmente equivocados. Por eso es importante y es la más juzgada, la mujer de pocos recursos, porque es la que tiene más ovarios para poder denunciar, es aquella que tiene la fortaleza, pero está como bien vos decís rotulada por la sociedad que es la de tal barrio, es la que no tiene plata, es aquella loquita que denuncia y es quilombera. Y así es cuando llegan los homicidios de mujeres o aquellas mujeres que se quieren intentar sacarse sus vidas o bueno, vienen ese despecho que ustedes lo sabrán que no es por nada que se ha hecho esa tira de mujeres asesinas que llega un momento que se rebalza el vaso y viene el despecho y quiere cortar con la violencia, ¿no? Mirá, no es que no la sufra. Indirectamente nosotros permanentemente estamos hablando del no maltrato. Puede ser laboral, puede ser doméstico, puede ser en la calle, en cualquier lado. Lo que sí, vos fijate que siempre en las charlas que teníamos siempre con talleristas o especialistas, es más fácil vos cómo reaccionás en el tema que si te vienen ahora y te quieren robar una cartera, cuando nos explicaban, ¿no? Es como que revolías y le pegas, bueno, pasa exactamente lo mismo, no te animás en tu casa porque es como que la violencia psicológica es muy de a poquito. Lo que nosotros tratamos de decir es que haya un compromiso desde la otra parte. Siempre sabés que hay un familiar, un amigo, un vecino que recibe violencia. Siempre estamos sabiendo, pero como no me toca a mí, como no es mi familiar y, bueno, se lo habrá buscado porque lo primero que es prejuzgar, vivimos prejuzgando al otro. Entonces, bueno, pedimos el compromiso de todos. Pueden hacer denuncias anónimas, pero más allá de esto, sirve que esté la denuncia de la persona que está afectada, ¿no? Que eso es lo que nosotros pedimos. Que acompañen a esa mujer a hacer la denuncia. Nosotros siempre acompañamos para terminar de hacer esa denuncia. Así que, bueno, ojalá que Maipú tenga el compromiso de esta campaña que organizamos con Emilia y que organizamos a través de la Secretaría y a través del servicio local, a sumarse a decir basta de violencia, principalmente en el partido de Maipú y cuando decimos Maipú es las armas y Santo Domingo también. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.